récord del mundo ni compa el figo alias el chico gato güey pero vean deja que ese dato se reviva güey ya me lo sé de memoria güey lo revive pum le falló un snipazo te queda más tieso güey una kill esquiva el air strike remata analicen su gameplay güey y díganme ustedes sí o no pareciera que tiene más kv que 2 la neta ah el vato dice que no estaba buscando a propósito de jugar solo el squad sacó a su compa ah ya lo había visto pensé que era bueno no el vato es la verdad güey pero tío la o sea creo que esa cuenta es nueva no sé qué pedo 70 kill chat 70 kills güey 70 años güey imagínense como le gustan al don lucky güey de 70 años güey o sea si ahí muere se acaba el récord sabes en cualquier momento que muera se acaba el récord güey eso es lo increíble de esto güey porque si estás jugando solo en revivir y mueres se acaba o sea no no hay gulag no hay nada o sea mueres al lobby un poquito más por favor va dude why there's no air strike in the air que no le deja tirar el éste güey está está enojando güey me comprar risitos saco una kill dos kills tres kills con el perchichón vea pues ahorita ya llevo un chingo de kills güey ahorita ya lleva el récord de kills de varios ya ya no hay kills güey saca 61 más se ponen más tío se ponen más tío se ponen más tío pero este pero se pone bien mi compa el que dice que era bot lo vi mi compa el que dice que era bot lo vi y que el lobby era como de 0.89 algo así ahorita vemos ok algo bien también lo que me llama la atención es el cargo por la madre para cargar rápido dice el vato no quiero empujar pero sé que me van a hacer mierda entre todos ahí entonces se queda como que al margen bueno más farmeando kills ah va a empujar fuera friki el papá de lejitos si tuviera equipo ya hubiera empujado pero el morrillo el hijo de tu mamá no te quiere pero veo se ni está rucheando ni nada sabes este es el récord más raro del mundo pero ahorita se pone bien cabrón parece película de toretto pero yo lo veo jugar tiene un muy buen movimiento o sea o sea esa cuenta que tiene dos que digo en no sé como que no me la creo sabes hacer una cuenta secundaria que rico en placa es mi compa lo andan baleando ve el vato dice estoy muerto no hay forma que sobreviva esto poco sabía mi compa poco sabía que tenía muy poca fe hay una granada cualquier cosa hubiera terminado en esta parte histórica hasta los hasta los más trabajadores fallan los fileritos en el suelo eh no te sientas mal oh esa estuvo buena eh esa play estuvo buena es guay pero no si los mata no fue buena play esa muy buena no hay forma de que estoy solo cuadrando ahora mismo el vato ni siquiera quería buscar solver sus squads ahorita el vato dice no mames que estoy jugando solver sus squads ¿de dónde te vienes? correle mi amor correle mis chinitos correle mis chinitos oh mi Dios no 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 chavos lo que quiero que entiendan we es que o sea si el vato no le hubiera dado ese tiro se acaba el récord sabes ya no existe we grande Luisito comunica jajajaja gracias Jonathan grande mi Luisito todo un pillo we oh my God we oh my God we se pone bien asqueroso este pedo we se pone muy mal we se pone muy mal esto we pobres morrillos ese fue guay sin querer queriendo we ah toma Juan sorry I don't want to anything nah mi compa mi compa mi hermanito de 5 años después de ver un p*** capítulo de de pet patrol we no mames sabes sabes o sea esa clase de cosas hacen que este récord sea la m***a o sea estuve a p***o de morir 6 veces ya we 7 vidas we oh cuántas veces van que casi muere chat cuéntenmelas we van 3-4 no cuéntenlas que lo dejaron a un tiro wey lleva 34 hace el doble hace el doble es que es una m***a we ya Chile por eso ya lo quise ver con ustedes me vale m***a si este récord fue hace un año we fue hace como 20 días we es que es una m***a se hace bien un perro porque cada momento o sea en un récord normal casi mueres no hay p***o te reviven en un récord normal este no hay p***o tienes resurgence este p***o si muere valió m***a eso es lo chido we es lo que está bien c***o todas las veces que casi muere te pones a pensar no m***a si p***e Bobby pulido 67 we no le hubiera fallado esa bala we que hubiera pasado eso no es nada normal eh tranquilito eso tranquilito se hace el doble we es que es una m***a we la verdad no sé o sea como es posible we hacer 70 kills se le alinean los astros al vato we no 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 les voy a decir nada yo no m***a 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 que rico we we la neta esa es el Lord of Blixen car me siento mal por la gente que nunca los ha usado te lo juro lo más placentero que hay parece protagonista de anime polvato oh my god oh my god no se vio no ese piso se vio más limpio que la gente que se limpia con toallitas húmedas we te lo juro we ese piso ni la gente que se limpia con toallitas húmedas queda tan limpio we como esto oh my god nah man mi compa el risito grande luisito comunica grande wey el vato y el vato agradeciendo el sub el vato agradeciendo el sub re humilde el risito comunica re humilde es voz lobby no neta es voz lobby wey pero al chile wey nadie saque 70 en voz lobby como quiero no le quita el mérito 47 ah 360 nah 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 luisito dejó de viajar en el mundo wey a dominar voz lobby nah increíble El sueño hermano Imagínate que te diera un vato Deja de campear Llevas 50 kills Llevas más kills que ese vato en el mes Pero te dice que estás campeando Un día antes Se besó con una duende Que se encontró en el bosque Porque esa suerte No, estoy muerto El vato hasta dice Mi pedo, 50 kills Me quedo con eso, es tu buena Es que la humildad La humildad del licito No, man Humberto con las 10 kills De papás Gracias, frío Dejando los bienvenidos, locos Y la reaccioncita Vamos por las 2000, güey Somos 5000 personas Nah, no, madre Somos 5000 personas Y 2000 reacciones, güey Aunque no concuerda, güey No da el número ¿Qué pasó ahí? Muchas gracias, frías Por las 10 gifted ¿Qué pasó, Alance? Verga Güey, luego le tiraron un radar hammer No se ve ni más En el minimap Vean, arriba a la izquierda No se ve ni madre, güey No, se la robaron Vean Que han Que han ocho güeyes No sé dónde está la zona, chat Se la robaron también No, eso es juego ¡Estás malo! ¡Estás malo, estás malo, estás malo! ¡Estás malo, estás malo! No, 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 no Nada, no, no ¿Quién fue ese gato, güey? Hay que exponerlo, güey ¡Pensar que el year most hated, güey! ¡Estás malo, estás malo! Pudo haber terminado esta partida histórica, güey ¡Oh, my God! ¡Qué increíble, güey! Nada, nada, nada Nada, 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 nada ¿Tres sesenta? El récord es sesenta y ocho, chat Era Güey, ¿por qué empezó a caer tanta gente? ¿Hubo Resurgence o qué? Nada, güey Mejor récord de la vida, güey No, no, no No, no, no No, no No, no La misma, güey Oh, ese récord, ese récord Oh, my God, oh, my God Yo Oh, my fucking God Seventy No 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 CBD Jala la flecha otra vez Otra cita cauda la reacción ¡Suscríbete al canal!